Ahora, este, ¿cuándo lo presentan a Paolo? Dice la producción, ¿cuándo lo presentan? El lunes. Ah, el lunes para ti. El lunes. El lunes lo presentan. Lábado, lunes. El lunes lo presentan. Es que se está dando su día, Paolo quiere seguir en Paracil. Lo que pasa es que está disfrutando su último día. Está disfrutando de la caipiriña. Está tomándose las últimas pingas. A ver, a ver, sí, sí, sí. Claro. ¿Usted ha tomado pingas, señor? Claro. Claro, rica, ¿no? Caipiriña, pinga, todo. Claro. Está tomándose un par de pingas, ¿eh? ¿El señor ha tomado pingas? No, no. Ya, ya, bueno, ok. Un traguito ahí. Lo he tomado, o sea. Puedes empezar con la mía. Oh, ¿qué pasa, señor? Oh, repete, señor. ¿Qué pasa, señor? Dale, dale. Dale ahí, tiende ahí. Dale, dale, dale. Mírenlo, hombre. Pero a mí me gusta más grueso, ¿eh? ¿Cómo? Este es muy, muy, muy... Mírenlo, hombre. Señor, saque el suyo, saque el suyo. No, 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 no. Mírenlo, hombre. Ay, ay. Mírenlo, hombre. Tiene el látigo grueso, ¿eh? Mírenlo, hombre. Señor, señor. Pero acá hay un tema que si...